Comunicar con nuestra pareja sobre los temas duros puede resultar difícil y a menudo no sale de la manera en que quisiéramos. Yo todo el día trabajando voy a llegar, ¿en qué te puedo ayudar en el tema? A veces tú sabes que cuando salgo en las mañanas, cansado de todo el día estar trabajando en la calle, para yo llegar a también hacer cosas en la casa. ¿Y qué tú crees que yo no me canso? Yo también estoy en la calle todo el día. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? Dime tú, ¿qué solución podemos buscar? Aunque sea un día a la semana, dos días a la semana que ayudes en algo. O sea, ¿cómo es posible que comes y tiras de una vez el plato en el frecaplato y ya se te olvida eso? ¿No se la vas solo? Sí, pero las pocas veces que estoy en la casa, por lo menos descansando. Es el momento, salimos, todo, pero también tienes que entenderme. ¿Sí me entiendes? Sí, pero en otro momento sería diferente porque si yo tuviera un apoyo aquí, que yo pudiera decir, conchale, hoy estoy súper cansada, quedo dormida esta tarde, los niños se van a quedar tranquilos, o alguien me los va a cuidar un ratito para yo hacer algo para mí. Pero si no tengo tiempo para mí, ni un segundo. Todos hemos experimentado algo semejante con nuestra pareja, en que seguimos hablando y hablando y hablando, y no cambia nada nunca. Es el momento en que sabemos que debemos intentar algo distinto. Hemos concebido un método de comunicación que ha probado ayudar a que las conversaciones sean más productivas. Este método se llama la técnica del hablante y el oyente. Para ver la diferencia que puede hacer en la comunicación, miremos mientras Luis y Jan Delirth intentan tener la misma conversación tras haber aprendido la técnica. O sea, sería, tienes toda la razón, en mi caso debería apoyarte más en los temas, los temas caseros, ayudarte más con el tema de los niños, este, con las cosas, los caseros de la casa, como son, pues como son, ayudarte con el tema de la cocina, fregar los platos, pues, a poder arreglar la casa y todo lo demás. ¿Está entendiendo que la casa no es un hotel? ¿No entra y sale? La comida extra, la cama tendita. Sí, sí, tienes toda la razón. De aquí en adelante trataré de mejorar ese punto, pues, de ayudarte más con el tema, en el tema de la casa. ¿Estás entendiendo que la casa es un tema de dos y no de uno? Porque yo también trabajo afuera. Sí, sí, te entiendo perfectamente y por eso he tomado la decisión de comenzar a ayudarte, para llevar mejor nuestra relación de la que ya la llevamos como pareja. Que vas a ceder un poquito y vas a llevar un poquito más en casa, vas a llevar un poco más en casa. Exactamente. Parece perfecto. Sí, sería perfecto que colabore un poquito más, porque de verdad que cansa muchísimo. Porque regularmente, obvio, soy la primera que se para en la casa, la primera que sale. Cuando llego a la casa me encanta conseguirlo que sea mi cama arreglada, como estoy acostumbrada. Y es muy difícil para mí cuando llego y consigo, no sé, los platos del desayuno en la mesa todavía. Entonces, llego cansada de tener que correr y arreglar todo, como que nunca hubo nadie. Es complicado. Entiendo tu cansarse y de verdad que te admiro. Entiendo que llegas cansada del trabajo, pero necesitas compartir más tiempo con los niños. Ok, ya oí lo que me dice compartir con los niños. Exacto. Acortar un poquito las horas de descanso. Ok, ya oí que no la acortaron a descanso. Para que ellos vean reflejado su figura paterna, porque siempre están con mamá y aparte son marones. Necesitan más una figura masculina con ellos. Ok, que la figura masculina te represente a los niños. Exacto. Nada, esa es la mejor solución que le podemos conseguir a dar a nuestros problemas. Ok, te dice que es una solución para nosotros. Exactamente, para mejorar más como familia. Sí, para crear un mejor núcleo familiar. Exacto. Exactamente. Esa es la manera a seguir ahora de aquí en adelante. Es la manera de continuar con la relación. Es que yo te meta más la mano en la casa, en lo que son los quehaceres de la casa. Exacto. Entendiste que necesito ayudar con los quehaceres de la casa. Perfecto. Exactamente. Entendiste que la casa no es mía sola. Exactamente. Yandelith puede compartir por qué es tan importante que Luis se involucre más en la vida doméstica. Y Luis puede compartir su deseo de ayudar y pasar tiempo con sus hijos. La técnica del hablante y el oyente les proporcionó una estructura para que pudiesen tener una conversación más productiva. Ahora que hemos visto la técnica del hablante y el oyente en marcha y la diferencia que puede hacer, les toca a ustedes aprenderlo para que puedan empezar a comunicarse con su pareja de la manera más eficaz. Para poder ayudar a las parejas a seguir enfocados con la técnica, hemos desarrollado una tarjeta que explica las reglas y roles de esta herramienta. ¿Funciona así? Con la técnica del hablante y el oyente hay dos roles, un hablante y un oyente, y ambos tienen que participar. Tanto el hablante como el oyente tienen reglas sencillas a seguir. Empecemos por las reglas del hablante. La primera regla es la de hablar por ti mismo. No trates de adivinar los sentimientos de la otra persona. Adivinar los sentimientos es cuando le dices a alguien lo que está pensando, deseando o sintiendo. A nadie le gusta que le digan cómo se siente o lo que realmente piensa, así que recuerda hablar por ti mismo a través de la técnica del hablante y el oyente para generar un hábito de comunicación más productivo a desarrollar. Aquí vemos un ejemplo de alguien que intenta adivinar los pensamientos o la intención del otro. En este clip, verán cómo Jacqueline cambia el enfoque de su mensaje. Al principio, habla de manera que trata de adivinar o asumir los pensamientos de su pareja, Luis. Luego, intenta hablar por sí misma y llega a un punto más profundo. Sí entiendo eso, pero lo hago a veces porque me lo dices de muy mala manera. Y me lo dices como que, como si yo fuera tu hija, como si yo debería hacerte caso porque soy una niña chiquita. Ok, vamos a parar y quiero que hables por ti misma, en vez de decir, tú me hablas así. ¿Cuándo me hablas así? ¿Me siento qué? O cuando hay gritos en la casa, me siento tal cosa. Cuando me hablas mal, me siento como si fuera niña chiquita y tendría que, no me siento responsable, no me siento como un adulto. No me siento como que yo podría tomar una decisión por mí misma. La segunda regla para el hablante en la técnica del hablante y el oyente es la de hacer declaraciones que sean breves. ¿Significa que el hablante no debe hablar sin parar? Cuando alguien no para de hablar en una conversación, el oyente puede frustrarse por recibir tantos pensamientos o temas al mismo tiempo. Aquí va un ejemplo de un hablante que habla sin parar. En este clip, verán cuán frustrado se pone Luis al intentar escuchar y recordar tanta información de su pareja, Yandelir. Yo sé que es complicado, que regularmente tengo dolores de cabeza por estar escuchando y tratando de ayudar a todas las personas que están a mi círculo cercano, a mis amigas y sobre todo a mi hermana y a mi prima, que sé que regularmente tienen bastantes problemas y siempre me llaman, es para que yo le dé mi punto de vista y tratar de darle solución y sé que te molesta, pero no sé, parece como un círculo vicioso. O sea, yo no sé cómo salir de eso porque yo trato de verdad de ayudarlas, porque siento que si ellos están mal, no me gusta verlas mal. Entonces es complicado para mí escucharlas que tienen algún tipo de problema. Te voy a parar porque has dicho bastante. ¿Qué es lo que entendiste? Dile a ella, refleja su mensaje a ella. Pueden ver lo fácil que es para el oyente frustrarse por un hablante que saca demasiados temas al mismo tiempo. Esto nos lleva a la última regla del hablante. El hablante debe pararse de vez en cuando para que el oyente tenga la oportunidad de parafrasear. Para que vean un ejemplo de cuando un hablante debe parar, miremos a Francisco y a Ana. Pueden ver que Francisco quiere hablar sin parar, pero se detiene para que Ana tenga la oportunidad de parafrasear lo que escucha. Yo tengo que ver en que encontrar algo que me llame la atención de eso, porque si no, o sea, yo voy a ceder, pero igual voy a ir contigo y voy a estar todo incómodo o algo así, porque voy a estar pensando en que ok, nomás vine esta vez por darte gusto y vamos y nos regresamos y ya, ya te di gusto y ya cumplí con mi obligación y ya nos regresamos. Sí. Así bien, estas son las tres reglas que el hablante debe seguir para ayudar a que la conversación sea respetuosa y productiva. Ahora, hablemos de las reglas para el oyente. La primera regla que el oyente debe seguir es la de resumir lo que escucha. Resumir es cuando dices al hablante lo que has oído decir usando tus propias palabras. Para que vean el resumen en marcha, aquí va un ejemplo de Verónica y Tomás, usando este hábito de comunicación poderoso. Aquí Verónica está hablando de algo muy difícil, como Tomás puede provocar una reacción fuerte de ella por sus reacciones. Y Tomás resume su mensaje perfectamente. Yo sé que también yo tengo mis actitudes y a veces cosas que, mi pasado o algo así, que afectan como reacciono o como, antes de que te enojes o reacciones en una manera fuerte, que a lo mejor pienses un poco de mi pasado para que no sea algo que tú repitas, ¿me entiendes? Ok, ok. Y con, bueno, ok, lo que entiendo es que mis reacciones espontáneas y espontáneas, explosivas, violentas, te pueden afectar por, a causa de lo que has tenido en tu pasado. Ok, sí. Sí, ok. La última técnica para el oyente es la de enfocarse en el mensaje del hablante. No discutas. Cuando intentas refutar, estás tan enfocado en tus propias reacciones que dejas a un lado entender el mensaje del hablante. Esto puede ser una regla difícil para seguir, ya que la mayoría de nosotros somos impacientes para tener voz y voto. A veces queremos discutir lo que dice el otro y a veces queremos responder, pero el papel del oyente es de parafrasear lo que escucha. Verán aquí un ejemplo. Francisco quiere responder con su propio mensaje cuando debe estar concentrado en capturar y reflejar el mensaje de Ana. Pues, a mí, o sea, simplemente me gusta ir y hacer cosas nuevas, no por, no sé, a mí siempre se me hace diferente y emocionante y pues sí quiero compartir cosas que a mí me gustan contigo. Y, pues, por eso es de que te invito a lugares y no lo hago por presión, pero lo hago porque quiero llevarte o quiero compartirlo. Yo quiero como animarme a hacer todo eso contigo y hacerlo de buenas sin que tú me tengas que, sin que tú te sientas presionada. Recuerdas, Ayer, que actualmente estás reflejando ahora, sí. O sea, sí. O sea, lo que tú me estás tratando de decir es de que quieres ir a lugares nuevos y conocer cosas nuevas y sin tener que meterme presión o tú sentirte presionada. Sí, o sea, simplemente que sea algo que los dos. Y que yo esté cómodo, que los dos estemos disfrutando y que no solo esté yo ahí por. Por compromiso. Sí, y por decir que ya hicimos algo juntos, pero yo todo de mala gana o algo así. Con la técnica de el hablante y el oyente, el oyente tiene que poner de lado sus propios pensamientos para quedarse enfocado en lo que dice el hablante. Para que esto funcione, el oyente no necesita estar de acuerdo con lo que está diciendo el hablante. El o ella solo tiene que mostrar al hablante que el mensaje fue entendido. Estas son las reglas para mantener en mente de parte de los dos participantes. Primero, el hablante tiene la tarjeta. Es útil para el hablante el hecho de tener la tarjeta de la técnica, no solo como un recuerdo de las reglas, sino además, al hacerlo, deja muy claro que el mensaje del hablante es el que está en juego. De hecho, cualquier objeto puede indicar quién es el hablante. La persona sin la tarjeta, entonces, será el oyente. La segunda regla es que el hablante mantiene la tarjeta de la técnica, incluso mientras el oyente parafrasea. Y la última regla es la de compartir la tarjeta para que ambas personas puedan compartir sus pensamientos y sentimientos. A veces, es difícil compartir la tarjeta de la técnica cuando ya ha habido muchos desacuerdos. Pero ese es el momento cuando compartir la tarjeta es más importante. La tarjeta de la técnica debe pasar del uno al otro varias veces, dando a los dos varias oportunidades de escuchar y ser escuchado. De esta manera, actúan como un equipo para comunicar bien, ayudándolos entre sí a ser el mejor hablante y oyente que puedan ser. Otra cosa que sugerimos es prohibir solucionar problemas mientras intentan comunicarse acerca de un tema. Ahora pongamos todas las reglas juntas para ver a una pareja, Marcos y Teresa, tener una conversación productiva de hablante y oyente. Escuchemos lo bien que manejan esta discusión, que empieza acerca de cómo llenar el lavavajillas, pero se profundiza por sentirse escuchados y entendidos. Lo que verán aquí son algunos de los mejores momentos de una discusión más larga que tuvieron. Pero noten lo bien que funciona la técnica para ellos. Quiero que hablemos de cómo llenar el lavavajillas. Yo sé que parece algo que no es muy importante, pero hay una forma correcta de llenar el lavavajillas para que quepan más trastes y sea más eficiente. Ah, ok. Tú me estás diciendo que para ti es muy importante cómo se meten los platos a la lavavajillas. Sí, sí. Es importante y hay una mejor forma de hacerlo. Que sí es importante y que hay una mejor forma que, bueno, que como yo lo hago. Pues es que si acomodas los platos y los vasos como yo te he pedido que lo hagamos, cabe más y es más rápido. Pero cuando no lo hacemos así, yo tengo que hacer el trabajo dos veces porque los tengo que volver a acomodar para que quepan más. Y entonces siento que no es nada eficiente hacerlo de esa manera. Ok. Tú me estás diciendo que cuando no lo hago bien, tú lo tienes que tomar más tiempo en corregirlo, en arreglarlo. Sí. Duplica el trabajo, en realidad. Para mí, no entiendo por qué es importante poner los platos en cierta forma y no me gusta tomar el tiempo de pensar en cómo meter los platos en la lavavajillas, la verdad. Me estás diciendo que toma mucho tiempo, a ti te toma más tiempo o trabajo pensar en hacerlo de la forma que yo creo que es más eficiente. Entonces, en realidad, te da más trabajo a ti. Sientes que es más trabajo el hacerlo de esa manera. Ajá. Sí. Es que siento que hay cosas, por ejemplo, en la cocina que a ti te gustan de cierta forma, como no lavar con jabón las ollas de fierro. Ajá. Y yo siento que me lo dices una vez y ya trato de hacerlo de esa manera y, sin embargo, si yo quiero que, si yo tengo preferencia de hacer las cosas de una forma, te lo tengo que decir diez, veinte, treinta veces o enojada para que tú sientas como que, ah, ok. Sí, sí, realmente así le importa. Ok. Tú me estás diciendo que cuando yo te pido cosas que son importantes para mí, tú las tratas de hacer y yo no tanto. Eso es lo que yo siento. Sí, entiendo que es más, es más, no es tanto cómo se meten los platos, nada más que tú me has pedido hacerlo de esa forma y no, pues no, no escucho, no he escuchado. Entonces, lo que escucho es que sí entiendes en realidad lo importante que es, los platos no son, no es importante lo de los platos, pero es importante el sentirme escuchada y que no tengo que hacer un esfuerzo tan grande para que tú notes que es algo que, pues a mí me gustaría que se hiciera de cierta forma. Y que ahora lo, ahora, ¿no? Ahora lo entiendes de esa manera también. Sí. Siento que cuando nos peleamos muchas veces empieza con algo insignificante, pero tú me dices, ah, no sabía que era tan importante para ti. Y la verdad es que lo de los platos o cualquier otra cosa, eso no es lo importante. Lo importante es que me sienta yo escuchada y que, pues me ayudes con tu parte y hacer las cosas de la manera que, o hablar, si a lo mejor si no estás de acuerdo podemos hablarlo, pero mínimo, ¿no? Validar mi opinión, pero la palabra importante siempre me ha costado mucho trabajo cuando discutimos porque me siento tonta de que lo de discutir sobre los platos porque eso no es importante. Pero tengo que hacerlo como si fuera algo muy importante y tenemos que tener una gran discusión para hacerlo, ¿no? Algo que podría ser algo tan sencillo, pero siento que el problema es eso, que me siento como que no estoy validada en simplemente pedir algo sencillo y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tener que hacer algo tan grande? Yo siento que tú me estás diciendo que no quieres que tenga que ser importante, que solo escucho y lo hago porque me pides, no sé. Exactamente, que no tenga que convertirse en un gran tema o una gran pelea o una gran discusión para que pienses que, pues sí, lo voy a hacer y ya, no pasa nada. Porque no es tanto la discusión, sino más bien el yo sentirme validada de lo que te estoy pidiendo o de que mi preferencia vale y hay que tomarla en cuenta en lugar de, pues no, no es importante para mí, entonces no lo hago. Volví a decir mucho. Sí, también. Muy bien. Otro, sobre por qué algo que parecía pequeño fue haciéndose más importante de lo que anticiparon. Pero este es el punto. La técnica del hablante y el oyente proporciona una estructura para que ambas personas tengan una voz, ambas personas se sientan entendidas y puedan hablar como un equipo.